Ay, mami, ¿por qué te me fuiste? Mira lo que tuve que hacer para conseguir esas flores. ¡Un ladrón, un ladrón! ¿Mi cartera? ¡Ey! Ay, Dios mío, mi hija tiene las madres y no sé qué regalar a mi madre. Dios mío, ayúdame, ¿por qué no sé qué regalar a mi madre? Ay, Dios mío, por favor, ayúdame. Señor, por favor, regáleme algo que hoy es día de la madre. No tengo nada que regalar a mi madre. Hoy es día de la madre, no tengo nada que regalar. ¿Qué tengo que ver yo con esos cuincles? No hay más personas para tú pedirle dinero. A mí es que hay que darme. Y sí, tengo dinero, pero no te voy a dar. Señor, no seas así de madre. ¿Cómo que no seas así? No tengo que darte nada. Sigue tu camino, Sklenke, por favor. Sigue tu camino. Nada más pidiendo que párame. Ay, Dios mío. Este señor sí es malo conmigo. Yo solamente quisiera darle un regalo a mi madre. Y él no me quiso del dinero. Ay, déjame ver si hay algo de comer aquí. Ay, papá, yo no encontré nada de comer. Pasa que tú me hayas ayudado a buscar algo de comer y hacer el regalo a mi madre. Ay, me dice señor. Ay, me dice señor. Oye, eso. Y una cadera. Dame a acercarme. A ver. A ver. A ver. A ver. Un ladrón, un ladrón. Mi cartera ¡Ey! ¡Ey! Ay Dios mío, ay Dios mío Oh, ¿y para dónde cogió? Pero ven acá Se me llevó todo, ¿y para dónde hay que poner el tabaco ahora mismo? Seguro cogió para acá ¿En qué le voy a meter, papá Dios? ¿En qué le voy a meter? Cuenta las flores, a 50 las flores, a 50 las flores A 50 las flores A 50 las flores A 50, a 50, a 50 las flores A 50, a 50 las flores A 50, a 50 las flores ¿Cuántas son las flores? A 50 Mire, mire Mire Deme una ¿Y qué hace con eso? Muchas gracias, niño Muy bien Ay, yo le compré las flores a mi madre Aunque tengo a ese tipo buscándome Pero no le llevaré esas flores a mi madre Allá ¿Tú no has visto un niño pequeño? Por aquí Con una cartera y un abrigo Un abrigo como blanco Sí, me compré unas flores que hace ahora mismo ¿Flores? ¿Cómo así que te compré unas flores? Me compré unas flores ¿No te dijo para qué compró las flores, ni nada? No ¿Con cuánto él te pagó? ¿Él te pagó? Sí ¿Con cuánto él te pagó? ¿Eh? ¿Con cuánto él te pagó? Cogí 500 pesos ¿Él te dio 500 pesos? Sí ¿Flores? Ay, mami ¿Por qué te me fuiste? Mira lo que tuve que hacer para conseguir esas flores hoy día de madre Ay, mami Yo no quise hacer, yo no quise hacer esto, mami ¿Por qué yo le doy a todo? Porque tú volviste a la vida Oh, pero mira el niño allá ¿Y qué le hace en esa cruz? Le voy a ir a quitar mi cartera, es indigente Tú, babia, ahora Yo no sé qué hacer Dame mi cartera Dame mi cartera Dame mi cartera, mi documento Mira, mire Yo no hice eso por nada malo Por comprarle la flora a mi madre ¿Cómo así? Tu madre Hoy es el día de las madres ¿Por qué tú haces eso, mi niño? No sé ni otra forma de buscar el dinero No es la forma, no era la forma No era la forma, tú eres un niño Y los niños no pueden hacer eso Porque papá Dios lo castiga Los niños no vinieron para eso ¿Tú tienes familia? No, yo no tengo familia Tu madre murió ¿Tú crees que a tu madre le hubiese gustado? Vamos a poner que ella hubiera estado viva Y yo llevarte allá donde ella Y decirle que tú me cogiste mi cartera Mis documentos ¿Tú crees que tu mamá se iba a sentir bien? Si yo te llevo donde ella Un ejemplo, si ella hubiera estado contigo ¿Tú crees que ella se iba a sentir bien? ¿O contenta contigo? No Pues entonces, ¿por qué lo hiciste? Dime, explícame por qué lo hiciste Dame una razón para entenderte Para que mi madre se sienta feliz Por la flor que le he llevado Y que es el día de madre Yo te entiendo, mi niño Que hoy es un día de madre Y sé que tú estás dando un regalo a tu madre Que con mucho aprecio te lo estás recibiendo Yo te entiendo Pero la cosa, niño A veces es mejor pedirla ¿Por qué tú no lo pediste? Es que un señor me resació dinero Y yo pensé que tú no me lo ibas a dar Es que todas las personas no somos iguales, mi amor Tú eres un niño No todo el mundo anda con el mismo ánimo Todo el mundo tiene un ánimo diferente Tú te me hubieras acercado y me dices Señor, mire Yo necesito algo que usted me regale Para yo llevarle una flor a mi madre Que está allá en el cementerio Quiero que mi madre se sienta contenta Quiero que mi madre se sienta feliz Y yo con mucho gusto hubiera ido contigo a comprarla Y hasta te traigo ¿Me entiendes? Porque dime tú Tú te me embalaste ahorita Y si tú te hubieras caído Y hubiera trompezado y te doy un golpe Dime ¿Te gustaría que yo llamara a la policía? No, no, no No, ve Y yo sé que es difícil Mi niño ¿Me entiendes? Pero nunca coja a lo ajeno Que a Dios no le gusta Tú comiste Tú no has comido Oye, lo que vamos a hacer Yo sé que es un caso difícil En tu caso Porque en verdad Tú lo hiciste por tu madre ¿Me entiendes? Tú no tienes familia Nadie Yo te voy a llevar Yo te voy a llevar conmigo Para mi casa Para que viva conmigo ¿Te gustaría? Sí ¿Te gustaría? Sí Sí Coge la cartera y vámonos Que te voy a comprar comida Déjale la flor a tu mamá Y vámonos Tú eres mi nuevo administrador Échatelo los bolsillos Que te voy a bañar Te voy a cambiar la ropa Y te voy a poner peluche Camina Sí Este video Lo hicimos Con mucho amor Para hoy Día de las Madres Valoremos Amemos a nuestra madre Como la ama Este niño Que ni siquiera la tiene Si te gustó este video Deja un hermoso like Un bonito comentario Y comparte Bendiciones